Música Sale al ruedo un toro de casta, acorralado en la arena lo espera Un hombrecillo que cura ser valiente, creyendo estar viviendo a los presentes Pero al final solo es un tauricida, que sabe bien que al final se atraca con vida Pero al final solo es un tauricida, que sabe bien que Tauricida va, tauricida está matando la vida Tauricida va, tauricida va, tauricida está matando la vida Tauricida va, tauricida va, tauricida está matando la vida Tauricida va, tauricida va, tauricida está esperando la corrida Tauricida va Es un magnético con arma escondida, bajo su capa se esconde la muerte El peor humilde se esposa de rodillas, mientras el público celebra su muerte Es una fiesta, es una fiesta, es una fiesta, es una fiesta, es una fiesta de demente Pero al final solo es un tauricida, que sabe bien que Tauricida va, tauricida está matando la vida Tauricida va, tauricida va, tauricida está matando la vida Tauricida va, tauricida va, tauricida está esperando la corrida Tauricida va Las tarderos son cobardes, asesinos carniceros Con sus luces oscurecen la perfecta armonía Sedienta arena que tú se calmas con vida Espada cruel, egoísta, ignorante, sacrificado Tauricida va, Tauricida está matando la vida Tauricida va, Tauricida está matando la vida Tauricida va, Tauricida está esperando otra corrida Tauricida va ¡Puncha de guerra! Dos orejas y una cola te has ganado Dos orejas pues estamos bien armados Tauricida está matando la vida